Ousmane Caboré, también alias O.K., es el nombre y el apodo que le pusieron en su poblado allí en Burkina Faso, emigró a Italia junto con su familia tras que uno de los ojeadores del Cagliari le pudiera ver en uno de los torneos realizados en África a nivel nacional. Y este decidió llevárselo a Italia para que llegase a algo más en su carrera, para que pudiera llegar a la cima del fútbol mundial. Al ser un jugador tan avalidoso y tan vistoso, fue bastante sencillo que grandes clubes se fijasen en su habilidad. Y por supuesto, llamó la atención de grandes ojeadores, entre uno de ellos del Hamburgo SV. Un gran club que decidió hacerse con los servicios de este jugador y decidió llevárselo a un equipo histórico que ahora mismo se encuentra en la segunda división de Alemania y que acabará fichando al jugador de Burkina Faso para hacer historia y, por supuesto, volver al fútbol de élite y llevar a O.K. al más alto nivel del fútbol mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué psicolungen näxotes! ¡Gracias! ¡Gracias! Este Ussman Kaboré! ¡Gracias! Así que, ¿está el Hamburgo? Por supuesto, es un equipo legendario de la Bundesliga y el objetivo es ni más ni menos que subirlo a la primera división intendando hacer que este jugador sea una leyenda de fútbol alemán. Su sueño no es competir ni jugar siempre en Alemania, ¿vale? Su sueño es irse concretamente a España a jugar a un gran club, ¿vale? El club lo iréis decidiendo vosotros, sobre todo los miembros del canal, ¿vale? Que evidentemente van diciendo cositas y por supuesto van apoyando muchísimo Entonces, pues bueno, esto seguirá decidiendo a qué gran club quiere irse Eusmane Caboret Ya has presentado con el número 23, esto ya quiere decir muchísimas cosas Quiere decir magia, quiere decir que es un jugador distinto, ¿no? Es algo que tenía ganas de hacer, creo que quería, vamos, tenía muchísimas ganas de tener una serie de un modo carrera jugador Vamos a hacer entrenamientos, vamos a hacer cositas por aquí Es un jugador que se fija muchísimo en jugadores como Wilfred Azaha, como Yannick Bolasy, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar es que este jugador pues llegue a ese nivel, ¿no? Al nivel de jugadores como Wilfred Azaha, como Yannick Bolasy y por supuesto Pues llevar a su selección, a Burkina Faso, a otro nivel Sé que es un reto muy difícil, es un reto muy complicado Porque Burkina Faso no es que sea ni muchísimo menos una grandísima selección Ni que tenga muchísimos grandes jugadores, ¿no? Pero para eso tenemos a este crack, para que lleve a esta selección a lo más alto del fútbol mundial A mí me parecería la hostia que pudiéramos ganar un mundial con Burkina Faso O que ganásemos, yo que sé, es que no sé si en el FIFA hay competiciones africanas O sea, me refiero, no creo que haya como la típica Eurocopa, pero allí en África Entonces no creo que lo haya, la verdad Pero bueno, estaría guapo, estaría bastante guapo, la verdad Voy a terminar los entrenamientos, voy a hacer varios entrenamientos, ¿vale? Voy a hacer cositas y os voy a ir comentando un poco la jugada En este primer vídeo, sobre todo lo que me gustaría es una primera toma de contacto con los jugadores Con el entrenador, ver un poquito cómo va la plantilla Si cuentan con nosotros, a ver cuántos minutos cuentan con nosotros Nosotros, por supuesto, los entrenamientos lo vamos a dar todo Es un jugador muy carismático, o sea, no le gusta que le toquen los huevos, ¿vale? A este OK, pero también es verdad que es un tío que lucha, que trabaja, ¿no? Entonces tiene dentro ese valor del trabajo Que por supuesto no es negociable para OK, para Ousmane Caboret Que además, no sé por qué, he visto un montón de nombres típicos de Burkina Faso Y Ousmane Caboret, no sé, lo he juntado y digo Hostia, es que me parece un nombre con rollo, ¿no? Me parece un nombre que tiene cositas Entonces por eso he decidido ponerle Ousmane Caboret Perfecto, ahí está, se la pasa Ousmane Y define, define, ojito, esta conexión Ojito, esta conexión Vamos a ver Ousmane Caboret Hostia, menuda falta me han hecho Menuda falta, ¿no? Menuda faltita ¡Oh! Desde ahí, casi Casi, Ousmane Pues ahí está, de momento, doble A Y ahora vamos a por el tercer ejercicio Que me imagino que es un centro, ¿no? Pues esto nos viene bien, ¿eh? Y bueno, pues vemos los resultados Y tenemos ahí la triple A Así que vamos a subirle los primeros niveles Tenemos ahí nueve puntitos de habilidad ¿Vale? Entonces vamos a irnos a mi progresión del pro Y yo creo que sobre todo lo que tenemos que intentar subirle son las skills, ¿no? Son un poquito, pues, el control de balón Los regates, tenemos aquí agilidad Tenemos aquí más regates Pero bueno, ya tenemos 71 de media, ¿eh? O sea, ya es una media importante Vamos a ir avanzando Vamos a ir continuando Tenemos el viernes el primer partido amistoso Contra Young Boys, ¿vale? Así que, pues bueno Vamos a jugar el partido Primera toma de contacto De OK Va a entrar en el minuto 59, ¿eh? Para jugar contra Young Boys Y ahí está, chicos Atentos al debut de una leyenda Del que se hará una leyenda Por cierto Le gusta también muchísimo Ronaldinho, ¿eh? Al que no sea brasileño le gusta la samba Le gusta bailar samba Le gusta hacer cositas, ¿eh? Vamos a ver Potenciar objetivo de Asistencia de gol Venga, va Vamos a meter una asistencia de gol A ver si podemos meter una asistencia Va Vamos a jugar de extremo derecho Aunque a él le gusta jugar de extremo izquierdo Pero vamos a jugar de extremo derecho, chicos Bien Bien, Osman ¡Asistencia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Eh! ¡Eh! Falta árbitro Va No Queríamos bailar un poquito de samba Vamos Vamos, Osman Qué bien ¡No! No te puedo creer ¿Qué es esto? ¡Qué buena! ¡Hago la asistencia de cabores! ¡Sí, señor! Ahí está Lo dijimos al principio del partido Y Asistencia De OK Chicos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No os cachondéis en comentarios con lo de OK Que parece OK Que no sé qué Que no sé cuántos ¡Bro! ¡Bro! No os cachondéis Ahí está Gol de Glatzel Con asistencia de Kabore Al palo Al palo Y ¡Ay! Gol de rebote Me cago en la leche, tío He hecho el tiro potente Fijaos Me cago en 10 Me cago en 10 Qué bien lo he hecho Qué bien lo había hecho Kabore Me gusta Me gusta Este jugador, eh Me gusta este jugador, chicos Sí, señor Tiene muy buena pinta Pues final, chicos Del primer partido Ganamos 2 a 0 Y bueno, como veis Tenemos 3.155 euros ¿Vale? Esto evidentemente A lo largo de la temporada Y según el equipo que tengamos Y la renovación que nos hagan Etcétera Todo se puede mejorar O sea, nos puede mejorar el contrato Podemos hacer muchas cositas ¿Vale? Así que Como veis Va a empezar la liga Jugamos el primer partido Contra el Belfield Armenia Belfield Si no me equivoco Creo que es Jugamos partido Que además jugamos Como titular, chicos Madre mía Madre mía Ahí está calentando Está calentando Primer partido de liga, chicos Os enseño las cinemáticas Me parece muy guapo esto Me parece bastante guapo esto Muy delgado Está muy delgado Hay que ponerle más fuertecito A este hombre Sí señor Pues va a arrancar el partido Con el jugador Burkines En el once En el once De El hamburgo Chicos Ahí está Kilos Que bien Que bien ok Que bien ok Que bien ok Pero esto que es Es un generador de juego Es un crack Es un crack Es un titán este tío Es un máquina Todavía no ha metido gol Pero lleva ya dos asistencias Lleva ya dos asistencias Que bien Bien cabore Haciendo un fútbol vistoso Haciendo un fútbol vistoso El hamburgo Cabore De cabore De cabeza Sí señor Nada Es un máquina Es que mete goles de cabeza Su primer gol Y es de cabeza Flipas Flipas Espectacular esto Espectacular Sí señor Muy grande Muy grande Muy grande esto Muy grande esto Madre mía chicos Ahí está eh Con la testa Un buen testarazo Del señor cabore eh Gol tío Ah que pena Que pena Que al final No se haya metido un gol eh Que penita tío Que pena macho Se acabó el partido Primer partido Del hamburgo En segunda Primera victoria Gol Y casi asistencia De ok Chicos Y bueno Como es la primera temporada Es un jugador joven Vale Con lo cual es algo rebelde Este Este usman cabore Así que vamos a comprar La cama elástica Para conseguir Puntos de altruista Vale Nos dan un poquito Más de salto Mejoramos el entrenamiento Y bueno Pues hemos comprado algo Simplemente por comprar algo Para ver este tipo De actividades nuevas Que han metido Y tal Vamos a ver los entrenamientos Cargamos la sesión anterior A ver ya hemos jugado Tres entrenamientos Con lo cual tampoco Tiene mucho sentido Para decisiva Nueva ventaja Para que voy a coger yo Para decisiva Para este hombre tío Entonces vamos a En la procesión del jugador Vale Atributos Vamos a seleccionar Por ejemplo Ritmo Vale Aceleración Velocidad Aceleración Más aceleración Le podemos poner más 4 Con 84 aceleración Está bastante bien Está bastante bien Vamos a ver Con los tiros Ya que tiros No he subido mucho Vale Vamos a ponerle finalización Ahí que subo un poquito más Perfecto Tenemos un estermo izquierdo 74 de media Había que empezar con 68 Está bastante Bastante bien Manager Llega la hora de la verdad Me ha impresionado Tu nivel en estos partidos De pretemporada Así que serás titular En el próximo encuentro Ahora es cuando llega Un nuevo reto Con la competición de verdad Y espero que estés a altura Estoy deseando conseguir Grandes éxitos juntos Buena suerte Saludos del manager Hombre A ver Ok El nuevo héroe En boca de todos O sea Ese es el titular Es el titular De este grandísimo jugador Vamos a jugar otro partido Segundo partido de liga Jugamos como ok Por supuesto Vale Vamos a ver Vamos a ver Este jugador Africano Burkinés Cámara arriba Como os gusta que ponga La cámara arriba O la cámara abajo Ya he cambiado lo de la cámara pro O sea que decidme Decidme vosotros Como lo veis A ver que cositas veis Ay que parada tío Que parada Era buen tiro Era buen tiro Me cago en la leche tío No se ha marcado gol Me cago en 10 Del S-U-S Me cago en la leche tío Ah Iba a meter otro gol de cabeza Quería meter otro gol de cabeza Gol Del Hamburgo Si señor Golito ahí 1-1 Vale 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 No ha sido nuestro Pero Hemos tenido algo que ver Porque ha sido de un rebote De un intento de cabezazo nuestro Así que Si Ha tenido algo que ver Hemos tenido algo que ver Vale en el gol también Joder Déjame ser protagonista tío Cago en la leche de verdad Vamos Vamos Ahí está No No te puedo creer Doble palo No puedo creérmelo No Doble palo Doble palo Y otro gol Me cago en la leche Doble palo tío Doble palo No me lo puedo creer Que es esto Que es esto tío Que es esto Doble palo Por favor Doble palo tío Por favor Que es esto hombre Muy buen gol eh El delantero es muy bueno eh El delantero es bastante bueno No me lo puedo creer hombre Esto Pues acaba el partido Segundo partido Segunda victoria Vale O sea no hemos En el primer gol Si hemos tenido algo que ver Y en el segundo también realmente Vale O sea hemos tenido cosas que ver siempre Porque hemos jugado muy bien Es otro nivel Es otro nivel esto vale Así que no No me digáis que no eh Tercer partido de liga Jugamos contra el Hannover Seguimos siendo Por supuesto Que titularísimos O sea Tenemos 74 de media Ya somos Reconocidos ¿No? Ya se nos está viendo Ya estamos saliendo de las noticias En las televisiones Oye Que hay un jugador En el Hamburgo Que posiblemente Haga que el Hamburgo suba Y esta es la copa Aquí en la copa Tenemos que triunfar eh Primer partido de copa chicos Madre mía Que grande Que grande es Cabare Que grande es Cabare Vamos a ver Logra un porcentaje De posesión del equipo De 55% Dispara dos veces a portería Y logra un 8,5 Valoración Perfecto Yo creo que lo podemos conseguir ¿No? Yo creo que eso lo podemos conseguir eh ¿Qué opináis chavales? Yo creo que sí eh Gol Ahora sí Gol del Hannover Me cago en la leche tío Ahora sí que no ha sido fuera de juego Ahora sí que ha sido gol eh Ahora sí que ha sido gol Cago en 10 No sustituyen Se acabó el partido para nosotros eh Y posiblemente la copa Porque si nos sustituyen a nosotros Están jodidos Seguro Están jodidísimos O sea eh Pues fíjate eh Hemos simulado el resto del partido Porque nos han sustituido En el minuto 70 y algo era ¿no? No me acuerdo En el minuto 79 creo que ha sido Y hemos quedado 2 a 3 O sea que el partido ha sido movidito ¿Vale? Y bueno espero que os haya gustado Este primer episodio De Ousmane Cabare Ok Y por supuesto A ver si conseguimos llegar ahí A la increíble edición Si se habrá de 2000 likes Y decidme abajo en comentarios ¿Qué marca creéis que debería llevar este jugador? Así que dejádmelo por ahí Para el siguiente episodio Un saludo Y hasta la próxima Adiós